Con esa alegría y esas palmas celestiales de este pueblo israelí Con mucho cariño para nuestra hermana Julia Quispe en San Luis Y para nuestra hermana Elie Martínez Así como Cristo me rescató del pecado para no morir Así, así debo acreditar que los mandamientos son la humanidad Así, así debo acreditar que los mandamientos son la humanidad Muchos saludos para Pala A nuestra hermana Gloria Así, así debo acreditar que los mandamientos son la humanidad Así, así debo acreditar que el hijo del hombre es la humanidad Con mucho cariño Para mis amigos de Miroflores Por eso, hermanos, no se alejen del Señor Por eso, hermanos, no se olviden del Señor Cantarle con gozo alabanzas al Señor Cantarle con gozo alabanzas de Israel Así, así, así debo acreditar que los mandamientos son la humanidad Así, así debo acreditar que el hijo del hombre es la humanidad Y estos son los filos celestiales Alabando a un Dios vivo de Israel Música Vive ese piel, vive el jonaz Y uno solo, solo es Es una misma silencio Es una misma silencio Es una 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 silencio El padre Ezequiel dejó visitar, el padre Ezequiel dejó visitar Pero luego un breve momento, pero luego un breve momento Regresó y habitó en su amado Hico-Coná Regresó y habitó en su amado Hico-Coná Dime ese quien vive Hico-Coná, y uno solo, solo él Dime ese quien vive Hico-Coná, y uno solo, solo él Es una misma divinidad, es una misma obra de Dios Es una misma divinidad, es una misma obra de Dios Dime ese quien vive Hico-Coná